Vamos a ver un poquito más acerca de estas irregularidades del candidato del PRI, PAN y PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. Porque miren, dice ser transparente y que no tiene nada que esconder. Sin embargo, la plataforma de transparencia tiene otros datos que no coinciden con lo que dice el panista. Algo así como que muy transparente. Mi compañero Luis Méndez hizo este reportaje y van a ver que lo de la transparencia está en entredicho. Con 55 días de campaña, Santiago Taboada está hoy en el centro del remolino electoral. La opacidad, la contradicción y la falta de datos precisos y certeros caracterizan las declaraciones de bienes inmobiliarios del candidato opositor a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sus declaraciones de bienes patrimoniales están testadas. No quiere que se conozcan y que se contrasten, a pesar de que en el último debate declaró lo siguiente. Mi patrimonio está declarado. Yo rento donde vi. Queremos un sistema anticorrupción ciudadano. Pero su propuesta anticorrupción y la transparencia de la que se ofana como candidato no corresponde con los documentos que se obtiene por la Plataforma Nacional de Transparencia. Y es que sus declaraciones patrimoniales son entregadas por petición de taboada. Con tachaduras, tachaduras y más tachaduras, testado en términos legales que le era permitido a los funcionarios con la ley vigente en el año de 2012. Cuando apenas tenía 26 años, taboada se convirtió en el diputado local en la extinta Asamblea Legislativa de Distrito Federal. Ya reportaba propiedades, autos y cuentas bancarias, pero no podemos saber los costos ni los ingresos del panista. ¿Por qué? Vea usted. En su declaración inicial el 13 de noviembre de 2012, taboada reportó en el apartado bienes inmuebles propiedad del declarante, cónyuge o dependiente económico, que tenía cuatro propiedades. Una, dos, tres, cuatro, pero como todas las casillas están cubiertas de color negro, no podemos saber la ubicación, el tipo de propiedad, la fecha en la que las adquirió y mucho menos el valor de las mismas. Todo está testado. Para 2013 reportó tres inmuebles, pero nuevamente la casilla 1, 2 y 3 y la información que contiene fue techada. En 2014 la historia es la misma. Podemos saber que el panista reportó que poseía tres inmuebles, que pueden ser casas, terrenos, departamentos o locales, pero no lo sabemos porque nuevamente todo es oscuro. Pero hay algo extraño para el 2015. De acuerdo a la información que se le entregó a 11 Noticias, vía transparencia, existen dos versiones para ese año. En una misma fecha, 29 de mayo. Veamos. En una primera versión, el candidato a la jefatura de gobierno reportó tener tres inmuebles. En la segunda versión reportó que ya no tenía propiedades. La casilla 1, 2 y 3 lucen sin información. Este martes fue cuestionado sobre su patrimonio. ¿Están haciendo la campaña de Clara? Mira, yo es lo que le dije a la candidata. Yo puedo perfectamente decir lo que he hecho y lo que tengo porque todo lo he declarado. Y cuando he tenido créditos los he declarado. En efecto, se ha declarado sus cuentas bancarias que en 2012 eran 1, 2, 3, 4, 5. Para después en 2014 ya eran 7 según el apartado de inversiones y otro tipo de valores. El mismo candidato que en las casillas en las que declaró los automóviles, 4 fueron tachadas y no se puede saber marca, línea y modelo. Taboada concluyó su encargo como diputado local en 2015. Su declaración de conclusión es lo mismo que todas las anteriores. Un registro de marcas negras, marcas oscuras sobre su patrimonio. 12 años después, quien busca gobernar la ciudad dice que vive en un departamento rentado. Yo rento un departamento desde hace 3 años. Ahí está declarado. Yo insisto, se lo dije. A ver, es muy sencillo. Yo le rento a una persona moral, punto. Y ahí está mi contrato de arrendamiento. El día que quieran se los enseño. Pero más allá de la transparencia de su patrimonio, su gestión como alcalde de la Benito Juárez tampoco se caracterizó por la rendición de cuentas. De acuerdo con el Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Estamos hablando que hay justo entidades, sujetos, actores públicos, instituciones que cumplen con el 100% y otras que están como en franco deterioro de transparencia. La evaluación lo que hace es revisar si existe o no la información. Quienes cumplen la totalidad de las obligaciones de transparencia es Miguel Hidalgo, Tlahuac e Iztapalapa. Y quienes tienen menos información es Coajimalpa y Benito Juárez. Con información de Luisa Méndez, 11 Noticias Digital.